Cuando ayer tus ojos miré, todavía había amor hacia un rey Pero ya no te puedo querer, ya es tarde y lo siento por ti Y yo por ti, deberá ser aquello, lo siento por ti Te burlabas de mi querer, mientras yo te entregaba ¡Hey! Tú creías poder jugar y ahora te arrepentirás de tu error De tu error De veras, nena, te arrepentirás por tu gran error ¡Hey! 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 De tu error De veras, nena, yo lo siento, sí, por tu gran error Cuando ayer tus ojos miré, todavía había amor hacia un rey ¡Hey! Pero ya no te puedo querer, ya es tarde y lo siento por ti Y yo por ti De veras, nena, que yo lo siento por ti ¡Hey! De veras, nena, que yo lo siento por ti ¡Hey!